¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo muy estable prácticamente en todo el país, poca nubosidad, aire seco, es el que cubre todo el territorio nacional y en especial aquí también nuestro estado. Hoy amanecimos en la zona metropolitana con una temperatura alrededor de los 13 grados, esto fue a las 7 de la mañana. Pero veamos la panorámica general del tiempo que tenemos en toda la región, como les decía muy poca nubosidad, eso es aire seco, no permite que se formen nubes de gran tamaño y por lo tanto se mantiene el tiempo muy estable en todo el territorio nacional, también en buena parte del centro de los Estados Unidos y un sistema frontal, podemos ver ahí en la imagen del satélite, un sistema frontal que empieza a avanzar sobre la parte oriental del territorio de los Estados Unidos y se interna posteriormente en el Golfo de México, ya más debilitado. Esto puede provocar algunas lluvias en toda esa región. Pero veamos un acercamiento de nuestra zona donde podemos ver que, como les decía anteriormente, la nubosidad prácticamente es escasa en todo el territorio de nuestro estado. Veamos a continuación qué va a pasar el día de hoy en la zona metropolitana, 28, 29 grados la temperatura en la tarde, 13 en el amanecer de mañana y por supuesto estará soleado todo el día. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente 29, 30 grados por la tarde, 9 en el amanecer, soleado también. Igualmente en Colotrán, 29 en la tarde, 7, 8 grados mañana temprano. Y para Ciudad Guzmán, la temperatura en la tarde estará rondando los 29 grados, 10 en el amanecer de mañana. Otro tanto allá en Puerto Vallarta con 28 por la tarde, 18 en el amanecer y el día completamente soleado. Para Los Ángeles, hoy sí tenemos algo de nubes, nubosidad que se va a incrementar en horas de la mañana. Ya es posible en la tarde menos nubosidad, 63 grados Fahrenheit, 47 en el amanecer del día de mañana. Para los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, pues no va a cambiar prácticamente el tiempo. Se va a mantener con muy poca nubosidad, temperaturas ya un poco más arriba de los 29, 28 grados. Llegarán hasta los 30 grados el lunes, 13, 14 grados en el amanecer. Y los próximos tres días en Los Ángeles, pues ahí sí tendremos alguna variación de la temperatura. Sobre todo 65 para mañana sábado. Después va a bajar bastante drásticamente para el domingo, 58 y 59 el lunes. Y el domingo se esperan algunas lluvias. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.